y así comenzamos con el ritmo de la música 15 de septiembre a cualquier septiembre día de muertos pero así es como él llega ministro tapatío al ritmo de esa música que le alberto así es mi buen voz ahora sí que al son de la música le baila este muchachón ahora si cortando ese traje tan típico de cualquier mexicano pero sobre todo de las tierras zapatillas simplemente misterio tapatío está llegando aquí a la arena que de él pero que si es como llega a mi historia también directamente de patria en jalisco de promociones garcía viste otro partido se presenta en esta noche vamos a ver inmediatamente el ingreso del siguiente oponente sobre este cual elato recordar que esto es para mí la medalla y así es como llega el mismo antídoto aéreo luchador que se ha forjado en las empresas de lgd y promociones garcía ahora sí que mi buen voz no tengo la fortuna de conocerlo sin embargo yo te creo si tú me dices que es spider man yo te creo tú me dices que es este gran gladiador que se viene aproximando al centro del ring de promociones garcía y lbjd pues ahora sí que adelante y bienvenido aquí a su casa la arena gtl si así es como llega el pietro aéreo al estilo del muerto parece que ante el aire está bien muerto el hombre agarraron afuera mejor lo agarraron afuera es bien peligroso ahorita de noche y así creo que le dieron a una buena revolcada le dieron al mismo antídoto aéreo que buena revolcada le dieron al mismo antídoto aéreo pero no puede faltar el mío híbrido y unión híbrido y unión haciendo en juegos ahora sí que viene este joven que va creciendo en ascenso y va dando de qué hablar ahora sí que con la proyección de promociones lbjd en esta noche denominada a homenaje a nuestros muertos 2 de noviembre un gran homenaje por parte de lbjd y pues ahora sí que este gran gladiador viene llegando híbrido júnior el mío híbrido júnior que ahora sí está presente en esa noche vamos a ver inmediatamente ahora sí al siguiente que va a llegar en esta lucha y así es como está anunciando el mismo pequeño turi júnior y vamos a ver ahora sí a qué va a pasar con esta lucha sobre esta noche que va a ser por parte de una medalla y así es como llega pues el siguiente en esta lucha vamos a ver que así está llegando pues el siguiente ahora sí está arribando el mismo el mismo está llegando qué pasó mi buen juego se te van los nombres ahora sí que está llegando este gran gladiador denominado alacrán negro presente ya en el centro del ring ha cuidado que al alacrán te va a picar te va a picar te va a picar mejos le rompo el viejón y se la encajo yo ahora sí para saber pues quién puede meter más ahora sí el veneno así que aquí aquí somos inclusivos aquí aceptamos de todo si tú dices que le das tú dale si es candela dale si es gdl dale no voy a emocionar pero vamos a ver inmediatamente ahora si llega el siguiente por ahí se ve lo más lejos se ve lo más lejos que está llegando pues de lo más lejos el mismo es porque el trago desconozco quién será pero es bosque de trago está llegando pues en esta noche arribando ese cuadradero ese pequeño se me hace conocido que durante la pandemia se me hizo que él estuvo luchando querido de aberto era un pequeñito que que era mucho muy pequeño acá hay muy buenos así que para la lucha y para la justicia no hay tamaño ni rival pequeño simplemente smug dragon va llegando y allá por el fondo puedo observar una antorcha una antorcha que el día de ayer fue su fiesta a lo grande perdón antier ya estoy confundido ahora sí que el amor me trae loco y el conocido zombie está arribando una vez más aquí a la arena gdl con esa llama y ese fenomenal juego salir por su boca que caray por casi se nos incendia e iba a ser un zombie malvado y ese sí es su ambiente no como el macuaro que ahorita pasó por aquí ese no era zombie es el hablando todo jorobado qué te pasa qué te pasa si yo lo vine a traer desde la época de ramsés lo mandé sacar de allá de las pirámides egipcias estudé una eminencia el don chelas zombie tiene callos por eso camina así llamas ¡Gracias! ¡Gracias! Y así comenzamos con la siguiente lucha de esta noche, 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 lucha, lucha, ay me cuatrapié amiguitos, pero vamos a ver, ahora sí, por la medalla de Láser Boy, recordar a un señorón Láser Boy que lo vimos en Arena Jalisco en su momento. Así es mi buen host, ahora sí que un homenaje a nuestros muertos, que simplemente promociones LBJD podría ser, ahora sí que posible llevar a cabo esta noche 2 de noviembre, hoy ando diciendo no miembre, no miembre mi buen host, me ando trabando, se me ando haciendo no miembre sin ti, me ando haciendo gangoso esta noche de la emoción. Y pues un saludo, ahora sí que a la casa de Oscar Burgos que anduviste por allá esta semana, y pues la pasaste de perlas, la vimos ahí por redes sociales, y pues un saludito que te vuelvan a invitar, que nos vuelvan a invitar y que inviten a todo el público. Ahora sí que la lucha libre y la comedia no están peleados, hay que reconocer que pues todo es un deporte espectáculo y allá un espectáculo más que un deporte. Tiene que decir inmediatamente, vemos el raquetazo que le queda pagar duramente, y vemos por allá como está abrazando, papachando, a los abuelitos, le da el besito también, le da la mano y toda la cosa, pero vamos a ver que va a pasar, arriba el cuadrilátero, vemos como, pues ahora sí se está dando pues una tremenda lucha, arriba el cuadrilátero, patatas, matada de alacrado negro, y el mismo ministerio tapatío hacia el mismo zombilandia. Ahora sí que ya los hemos visto trabajar de manera perfecta, mi buen host, y pues este Smug Dragon, que viene con todo esta noche, al igual que el híbrido junior, antídoto, y pues el buen Chombie, el buen Chombie, que ya lo hemos visto trabajar en Tepatitlán y el Lagos de Moreno, un viejo conocido, un gran amigo, que le mandamos saludos, si nos ven esta transmisión de la arena GDL, y claro que sí, ya saben que la lucha libre se vio mejor en vivo, y si no, a través de lucha libre se le convence, mi buen juego. Creo que sí, vamos a ver inmediatamente por allá, como, pues sigue los golpes, ahora sí, arremete con raquetazo, jueguito que por allá, pues el mismo híbrido junior, recibe una patada, y una lacra negro, tratando de llevar ahí contra la segunda cuerda, y vamos a ver, pues a ver, a ver qué va a pasar, pues con esta lucha, y vamos a ver, que los besucones ya mero casi llegan, los besucones, no momentos más, la lucha de sócticos. Ahora sí que mi buen Chombie, como tú mencionas, promociones LBJD, trae un campeonato exótico esta noche, donde va a estar presente la Viuda Arcoiris, la Máxima, la Chona, Gladys Knight, y tu señora, mujer de casa, Dalia Negra, además de Sirenux. Sirenux presente esta noche, con promociones LBJD, desde la arena que no tuvo infancia, arena GDL, y aquí vemos cómo toman impulso con las cuerdas, y con ese lazo, logra derribar al alacrán negro, que cuidado mijos, que el alacrán te va a picar. Me lo pico primero, pero vamos a ver, ahora sí, cómo está tratando de castigar, llevándolo por allá, el mismo híbrido junior, y no va al tiés, no va al tiés de reacción, me quiero leer Alberto, pero vamos a ver inmediatamente, cómo lo está tratando de la escuela, viene con las pinzas, que lo acaba de remeter hacia afuera, el mismo híbrido junior, está inspirado, inmediatamente vamos a ver qué pasar. Es que ya que no les dieron jalón de pies, quieren un picotón, mi buen host, quieren un picotón, sin embargo, él recibió un antebrasazo, el mismo zombie, ahora sí que, este gran gladiador, que lo hemos visto también, si no mal recuerdo, ahora sí que, el Averdugo nazi, hace muchos años, ha estado, inclusive en la Roberto Paz, la Arena GDL, que ya es su casa, su casa pasa aquí en la Arena Guadalajara, en Tierras Tapatías, y pues ahora sí, su segunda casa, Auditorio Tepatitlán, el Auditorio Municipal Miguel Hidalgo, que pronto, pronto, y quizás, por allá vamos a andar, así que estén pendientes de redes sociales, de lucha libre de CL Conce. Es el 15 de diciembre, nos portamos y nos ponemos guapitos, porque llega Promociones García, por allá vamos a ver la secta llegar, querido Lialberto, pero vamos a ver inmediatamente, cómo lo remete por allá, busca espaldas plana, lo retorna, lo retorna, lo retorna, con esa patada lo acabo de dar. Ahora sí que la secta, estás hablando de Escoria y Cuervos, y no, no, Escoria y Espíritu, son los que ya vimos, ahora sí que atacaron al mismo Linterna Verde Jr., lanzan los retos, pero no llegan solos a Tepatitlán, mi buen host, van acompañados de ahora dos grandes estrellas, que en su momento fueron el Boom, y lo siguen siendo hoy por hoy, estoy hablando del mismo Aerostar, y el mismo Drago, ahora sí que van a estar por allá, este 15 de diciembre, Auditorio Miguel Hidalgo Tepatitlán, para que todos vayan, corran, porque tengo entendido que la entrada es un juguete, un juguete, simplemente una sonrisa para todos aquellos pequeños, mi buen host, y a gozar y disfrutar de la lucha libre, porque recuerden que la lucha libre se ve mejor en vivo, y si no, a través de lucha libre se le convence. Yo creo que sí, tiene mucha razón lo que estás comentando, la sonrisa te la saco, pero vamos a ver, el beneficio de la duda, pero vamos a ver, pues qué va a pasar, ahora sí, se están viendo cara a cara, frente a frente, ahora sí, como los Teletubbies le pegan, ahora sí, un zape ahora sí a Smoking Dragon. Este muchacho, que tiene un físico que va en ascenso, debe de ser una edad muy corta, pero tiene hambre y tiene sueños, ahora sí que todos iniciamos de alguna manera, y esta noche, LBJD le da la oportunidad de venir en este combate, donde pues podemos apreciar simplemente el tonelaje y la estatura, mi buen host, pero este gran gladiador inmenso no se hace diminuto ante estos rivales, ya que no existe rival grande, mientras tu persistencia y tu hambre de lograr tu sueño sea mayor. Y mientras tanto vamos a ver, un hot dog por ahí, o una hamburguesa, agarrar la hamburguesa y morderla, de ahí del asadero, pero vamos a ver inmediatamente cómo lo saca por encima del esquinero, saca de bandera inmediatamente, amenaza ahora sí con derechazo, el hombre, por allá viene el mismo antídoto, parece que el hombre está buscando cotorrear, pero viene inmediatamente, ahora sí, el hombre va a volar, va a volar, ahora sí, y se lanza el alacrán con esa plancha cruzada, vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. Así es mi buen host, ahora sí que este alacrán, que el alacrán te va a volar, te va a volar, y pues simplemente le cayó, y atención, que viene este joven Smug Dragon, con esa mini plancha, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres, mi buen host. ¿Qué acaba de suceder? Queda eliminado al parecer, al parecer sí, el primer eliminado es Misterio Tapatío. Y ya le viene uno zombie, zombie remete con requetazo, lo recarga, le dice el chiquitín, también tiene para el chiquitrilli, al medio Chirris, pero ahora sí vamos a ver cómo está entrando, híbrido junior, se va a medir cara a cara, frente a frente, híbrido junior, antídoto también, vamos a ver cómo las patas en cascada que lo trata de llevar por allá, y parece que estos hombres, pues están listos para volar, o qué va a pasar, se está viendo cara a cara, frente a frente, y va a volar, parece que resulta entre las cuerdas, el hombre va a salir encima de la tercera cuerda, se lanzó. Así que se lanza el vacío, mi buen host, sobre encima de la tercera, un vuelo perfectamente ejecutado, y como tú mencionabas, ahora sí que, tanto híbrido junior como antídoto están volando, y atención, que esquiva el lazo del mismo zombie, y con ese enganche, simplemente lo manda a volar. Impresionante el enganche que lo trata de llevar hacia el mismo suelo, pero mira nomás el chirris, el chirris, el chirris, el Smolkin Dragon mientras tanto va a llevar, ahora sí, se arrepintió, el hombre se está arrepintiendo. Ah, nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdale rufián, ayúdale rufián de centavo, pero parece que dice que no, no se queda en tapas, lo bajan de su bicicleta, porque no se decidió, el decidioso, el decidioso. Ahora sí que, ya no sé si es Smolkin Dragon, o es nuestro buen Jonathan, que por eso esta noche no está aquí, y ahora sí que ese chiquitín, se le manda un saludo esta noche, mi buen José, atención, que lo logran derribar de esta manera, y viene la cuenta de uno, la cuenta de dos, la cuenta de tres, y Smolkin Dragon queda eliminado. Y mientras tanto queda eliminado, vamos a ver ahora sí, pues qué va a pasar, le dice que está bien guacarro, el mismo zombie le dice que está bien guacarro, pues el chiquilín, y parece que se ha convertido en un fatal de cuatro esquinas, vamos a ver, pues qué va a ser mejor arriba con el ato, comienza el duelo, requetazo, toma y daca, toma y daca, se parece que ahora sí lo trata de golpear por allá, híbrido, le pide que le dé más, que le dé más, el mismo zombie, pues le pegaron más, y viene con las batallas que las trata de esquivar. Así es mi buen José, ahora sí que queda, híbrido junior, antídoto, llega, ahora sí que, alacra negro, y el buen zombie, un fatal de cuatro esquinas, y de aquí vamos a ver qué sucede, se lo logra llevar bien la cuenta de uno, la cuenta de dos, la cuenta de tres, que ha eliminado alacra negro, y al parecer, mi buen host, la misma parte al zombie. El zombie se regresa, ahora sí que seguir celebrando Halloween, allá por tierras de Tepatitlán, por allá va a andar este muchachón, celebrando el Halloween y el Día de Muertos. Pues le seco la calabaza, pero vamos a ver inmediatamente, ahora sí, pues como el antídoto aéreo y el híbrido junior, se van a tratar de enfrentar un mano a mano, el público ahora sí, dividiéndose ahora sí, le seco la calabaza, el relleno de la calabaza, pero vamos a ver ahora sí, pues como antídoto híbrido junior, está a punto de comenzar de enfrentarse. Así es mi buen host, ahora sí que quedan en mano a mano, tanto antídoto como híbrido junior, en este gran torneo que se llevó a cabo por la medalla de Lazer Boy, un gran gladiador que hemos visto en la arena Jalisco hace muchos años, y pues aquí quedan estos dos contrincantes, ya nada de saber quién se va a estar llevando esta medalla, esta noche, en homenaje a todos estos seres que ya no están con nosotros, homenaje a nuestros muertos, mi buen host Daniels, está entre híbrido junior y antídoto, ahora sí que hagan sus apuestas, y en unos momentos más vamos a ver quién se lleva esta hermosa medalla. Y mientras tanto, esta hermosa medalla dedicada al mismo Lazer Boy, en paz descanse, vamos a ver cómo se está viendo cara a cara, frente a frente, rufián de centavo, cuál rufián de oro, para mí vale centavo, pero vamos a ver cómo, pues el mismo antídoto aéreo está tratando de llevar al mismo híbrido, de esquina a esquina, de costa a costa, lo trata de llevar inmediatamente a ese esquinero, arremete el mismo híbrido junior, hacia el mismo antídoto, se come el esquinero, ahora sí, no hay espacio para su oponente, y el mismo antídoto aéreo parece que recibe el raquetazo del mismo antídoto por parte de híbrido, y mientras tanto, qué habilidad que le está cargando, trata de resortear, busca el enganche, el hombre está inspirado, piensa que esto es la oportunidad de terminar con esta lucha. Así es mi buen host, buscando ya culminar esta batalla, esa contienda, que fue bastante interesante, vimos bastantes características en cada gladiador, hasta vimos un pequeñín, un smoke dragon, que ahora sí tenemos la fortuna de verlo aquí ante las cámaras de lucha libre, sale conces, sin embargo, lo enreda y simplemente proyecciona hacia el cuello y hacia la lona, mi buen host. Ahora sí que este antídoto aéreo está ya buscando culminar este combate en contra de un híbrido junior que no se ha dejado, ya ha estado así que el toma y daca está contienda. Y mientras tanto, vamos a ver que esto va a parecer que va a acabar la culminación sobre esta lucha, no se veía Marín de los decidos ni los horóscopos, pero viene con ese mortal y ahora sí el conteo, viene uno, dos y tres, así se ha acabado el mismo antídoto aéreo, se lleva ahora sí pues esa medalla, simplemente la medalla de Laser Boy, una medalla que tiene mucho valor, pues un homenaje a un señorón que fue parte de la lucha libre en toda la ciudad de Jalisco y en Guajá también, entre las arenas que pues estuvieron existiendo en el axo de que estuvo luchando en su tiempo. Así es mi buen host, ahora sí que el ganador de este torneo por la medalla Laser Boy, pues es el mismo antídoto aéreo, después de una gran contienda, sale con los brazos en altos y pues se lleva este merecido reconocimiento, una hermosa medalla del señorón, que ojalá esté allá por los cielos el señor Laser Boy. Y pues que no se despeguen porque ahora sí que seguimos con este homenaje a nuestros muertos a través de Lucha Libre de Seleconce desde la arena GDL. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre de Seleconce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre de Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce.